...de la legislación del país por fundar, actualmente ocupamos también en primer lugar del índice de información presupuestal según el INCO, ahorita les voy a platicar también esto es para que tengan un contexto desde que hemos logrado, después de estar en primarias muy bajos, pero últimamente la transparencia, el SIDE nos considera como el primer instituto de transparencia del país, Coahuila es el tercer lugar en transparencia, solo por debajo del instituto federal y del gobierno federal, actualmente estamos haciendo ejercicios locales de gobierno abierto, junto con el INAI, la alianza para gobierno abierto, que nos ha colocado como estado líder en transparencia y gobierno abierto, porque hicimos, dada la geografía de nuestro estado, dividido en cinco regiones, hicimos un consejo, un secretariado técnico que hemos realizado en Coahuila, por ejemplo, instalamos o instalamos el Consejo Promotor por la Transparencia, están todas las universidades públicas y privadas del estado, los rectores y estamos compartiendo materias en las cátedras, certificando a maestros que van capacitando a alumnos. Ya también, el programa de gobierno abierto, tenemos, por primera vez estamos haciendo un compromiso que los 38 municipios del estado suban bases de datos abiertos, solamente 10 bases.